La mañana de este lunes, un grupo de ciudadanos de Barquisimeto, Estado de Lara, se reunieron ante la Defensoría del Pueblo e introdujeron un documento que es un amparo ante la situación de los portes eléctricos que se han ido agudizando en la entidad. El día de hoy, consignamos denuncia formal ante el despacho de la Defensoría del Pueblo por los sistemáticos apagones que ha venido sufriendo la colectividad larense. Es inaceptable cómo de una forma u otra se le sigue vulnerando los derechos humanos a nuestra colectividad y que por parte del Ejecutivo Regional no hay respuesta oportuna y clara sobre el planteamiento del plan de carga que debe suministrar directamente la gobernación a toda la colectividad larense. Es por eso que hoy, apegado al artículo 281... Hoy nuestra directiva está consignando una denuncia acá, en la Defensoría del Pueblo, del Estado Lara, ante el despacho de la doctora Arelis Rodríguez, en el sentido de que la defensora asuma su cargo en defensa de los larenses, particularmente ante el vulgar atropello y víctima que es el pueblo larense por la cantidad de apagones eléctricos en todo el Estado Lara. Eso es permanente, cotidiano, toda la semana. Las pérdidas son grandiosas. Ha ocurrido fallecimientos en hospitales. Afecta terriblemente en los sectores, en los institutos educacionales. No hay un sitio donde no dañe los apagones y este gobierno no da pie con bola, ni explica, ni da respuesta ante ese problema. Este no es el primer documento que traen estos ciudadanos a la Defensoría del Pueblo, sin embargo, ninguno ha tenido una respuesta satisfactoria. Desde Barquisimete, Estado Lara, Jennifer Orozco, para Punto de Corte.